... Bueno Sergio, un año más, Córdoba acompañando al productor agropecuario en Expo Agro. Muy movido el primer día, contanos cómo lo vivieron. Sí, bueno, la verdad con la intensidad propia de una exposición como esta, con temprano con la presencia de nuestro gobernador Martín Lallora, que obviamente participó en la inauguración de esta Expo Agro. Anoche habíamos estado en la cena también, visitando y apoyando a muchas empresas cordobesas que se han hecho presentes en Expo Agro, pese a ser en Buenos Aires, siempre hay un protagonismo muy fuerte de la empresa cordobesa, sobre todo de la maquinaria agrícola. La expectativa de una buena cosecha hace que realmente los ánimos sean distintos. Ministro, aprovecho de preguntarle, en esta última semana, el presidente de la Rural de Jesús María reclamó transparencia al gobierno de la provincia y también un tema interno entre las entidades. ¿A qué se debe según la mirada desde el Ministerio? No, no lo sé, habría que preguntárselo a eso, no lo entiendo porque, primero, yo creo que es una polémica que no nos sirve para nada porque, primero, falta la verdad o tiene desconocimiento de lo que habla porque si hay algo que realmente está controlado y está auditado e intervenido son los fondos del programa de desarrollo agropecuario, que son fondos que obviamente la provincia destina a través del impuesto inmobiliario rural para que el 90% del impuesto sea administrado por los mismos productores, por el Banco Córdoba e insisto, intervenido por el Tribunal de Cuentas para ser destinado precisamente al desarrollo agropecuario. O sea, yo como productor me veo también en la satisfacción de saber que los recursos no van a rentas generales, que van a un fondo que lo maneja los mismos productores y que es intangible y que sirve para resolver temas. Me parece que hay un desconocimiento en ese sentido, yo no quiero hacer valoración a otro tipo. Me parece que la gran mayoría de la dirigencia agropecuaria respalda esto porque es una creación que han hecho ellos mismos, que se lo han planteado en su momento al gobernador Schiaretti y bueno, creo que es la única provincia que se anima a tomar esta decisión de devolver los recursos por el único impuesto que se paga, como es el impuesto inmobiliario rural al sector productivo. Primero, no son las entidades, es una entidad de las muchas que hay en Córdoba que tiene el derecho de plantear cosas, pero me parece que hay ámbitos naturales para hacerlo. Por ejemplo, ellos representan obviamente, o están representados por Cartes o la Sociedad Rural Argentina, que son en definitiva las que están sentadas en la mesa de las decisiones. La mesa de enlaces precisamente es eso. Vos imaginate, yo si bien tengo relación con toda la entidad, articular con todas las entidades es bastante complicado. De hecho, con la Sociedad Rural de Jesucristo María venimos trabajando desde hace mucho tiempo en distintas políticas públicas. De hecho, han recibido recursos del gobierno en muchas oportunidades y también de este Fondo de Desarrollo Agropecuario y de otros fondos que tiene la provincia. Por eso digo, me parece que tiene más que ver con posturas políticas, porque cuando uno ve el tenor del comunicado te das cuenta que hay valoraciones que no tienen que ver con lo productivo, sino valoraciones más que ver con lo político. ¿Político partidario? Sí, yo no... Digamos, si una entidad rural hace valoraciones de los gastos de publicidad o del tamaño del Estado, es como si el Club Talleres, por ejemplo, hiciera valoraciones de este tipo. Me parece que cada uno tiene que saber cuál es la competencia. La competencia de una entidad rural, una entidad federada, una cooperativa, es defender a sus asociados, a sus productores, en las cosas que hacen a la incumbencia de su actividad. Después lo otro es politiquería, que lo puede hacer o no, pero por ahí desnaturaliza absolutamente la función de la entidad. Yo lo que digo es, el Pacto de Mayo, cuando yo lo leí, cuando señaló el presidente, ustedes que son de Córdoba, habrán visto que muchas de las cosas que dice el Pacto de Mayo, Córdoba ya la cumplió. A mí me hablaba ayer, me acuerdo de un periodista en Buenos Aires, me dice, pero ¿cómo van a ser en este desafío de firmar un pacto para tener superávit? Y le digo, mire, discúlpeme, Córdoba hace 20 años que tiene superávit fiscal. Bueno, y la propiedad privada, no, bueno, discúlpeme, Córdoba hace años que trabaja lo público y lo privado juntos, de tal manera que en muchas áreas nuestras directamente son los sectores privados, ya no los que consultamos, sino los que gobiernan el área. Bueno, y diversas cosas, la reforma política que ya hizo Córdoba, muchos aspectos adelantados, desde la boleta única. Entonces vos lees los puntos y la verdad que en Córdoba va a ser muy fácil firmarlo, porque la mayoría de los puntos son puntos que todos los cordobeses compartimos, o la mayoría. Ahora, yo qué decir, che, a mayo es un montón de tiempo y dos meses en Argentina, son como cuatro años en un país normal. Entonces, hay un deterioro tremendo que se va a agudizar y que nosotros necesitamos rápidamente trabajar y poner en marcha los sectores productivos, los alivios necesarios, porque si no, muchas empresas van a cerrar, porque no van a poder resistir estos dos meses, eso va a ser pérdida de trabajo, entonces crece el desempleo, crece la recesión, crece la pobreza, crece la inseguridad. Entonces necesitamos rápidamente al plan fiscal ponerle a temperadores de alguna manera y los gobiernos provinciales y gobiernos municipales somos esenciales y con los sectores productivos. Entonces tener una visión a largo plazo, poder coordinar normativa, bueno, en un país que yo estoy lleno de esperanza para salir adelante.